resolución juicio caso tregua entre pandillas absueltos fue el veredicto del juez para los 18 imputados ha pasado más de un año desde que inició el proceso judicial ahora todos los acusados han quedado en libertad siempre confiado en dios he dejado todo en manos de dios que la palabra de cristo dice que cuando uno cree en él y vamos con él nos fortalece en nuestras debilidades por tanto eso es lo que nosotros hicimos dejar todo en manos de dios y que fuera él el que nos diera la victoria y eso es lo que ha pasado este día es una injusticia la que se ha cometido han sido 16 meses que hemos vivido este amargo calvario pero este hoy se ha llegado a la conclusión verdad y gracias a dios por eso porque hoy vamos libres verdad y siempre hemos estado con nuestra cara levantada entre ellos el ex mediador de la tregua raúl mijango el ex director de centros penales nelson rauda el ex inspector de cárceles anilbel rodríguez ex directores del penal de ciudad barrios que saltepeque cojutepeque e izalco y también miembros del consejo criminológico y técnico de zacatecoluca en el caso de raúl mijango no asistió a la lectura del fallo ya que el juez señaló que no fue informado a tiempo que mijango ya había sido dado de alta en el centro hospitalario para solicitar su presencia pero el veredicto es igual al de resto de los imputados significa que en este caso el estado de derecho ha funcionado ha funcionado porque se ha hecho justicia ante imputaciones infundadas planteadas por fiscalía el juez del tribunal de sentencia especializado consideró que la fiscalía no sustentó las pruebas y no indagó a profundidad sobre otras líneas de investigación que apuntaban a quienes tomaban las decisiones sobre la tregua entre pandillas el ministro munguía payés y el expresidente funes fueron solidarios en la responsabilidad de la tregua señaló el juez la parte fiscal del caso también reaccionó luego que las pruebas fueran desestimadas propusimos al señor juez una acusación de delitos que creímos que se habían tipificado al momento de leer la sentencia pues determinaremos qué línea de acción seguir fue en ese estrado donde el juez especializado de sentencia a dejó absueltos a los 18 imputados en el caso tregua las sentencias en físico serán entregadas el próximo 21 de septiembre con imágenes de rodrigo garcía wilson oliva para tele 2